En este 2014, año de la Universidad Autónoma de Chiapas y del Dr. Manuel Velasco Suárez, decretado por el Congreso del Estado, celebramos el 40 aniversario de fundación de nuestra máxima casa de estudios. A la par del júbilo por estos primeros 40 años, deseamos informar a la comunidad universitaria y a nuestros lectores que esta revista digital Espacio y más de innovación más desarrollo de la universidad ha logrado su indización, es decir, ha sido incorporado en los índices del directorio, así como del catálogo del Sistema Regional de Información en Línea para Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal, LatinDEX, algo que no sucedía desde hace muchos años. Este logro es el resultado del trabajo serio, responsable y profesional con que hemos decidido abordar nuestro compromiso de llevar a la comunidad académica y a la sociedad en general los últimos avances del conocimiento que en el mundo académico se vienen desarrollando, así como el inicio de un largo recorrido, por validar nuestros contenidos ante la comunidad internacional. Contamos también, para nuestros usuarios, con un nuevo apartado en el que daremos a conocer documentos históricos y testimonios de la fundación de nuestra universidad, denominado UNACH 40. En esta primera emisión incluimos el histórico discurso pronunciado durante la inauguración de las instalaciones de la universidad por el Dr. Manuel Velasco Suárez, entonces gobernador del Estado y fundador de nuestra universidad. Nuestro esfuerzo está dirigido a cumplir con la responsabilidad de dar a conocer las herramientas y tecnologías de información de vanguardia en el mundo, lo que nos induce a mantenernos en un proceso de innovación a la altura de los avances que día a día se ven reflejados en el mundo digital, ya sea con la creación de aplicaciones para dispositivos móviles, la capacitación permanente de nuestros estudiantes y académicos y, en general, el fomento de la cultura del uso de las herramientas digitales de que disponemos para obtener información actualizada. Finalmente, permítame felicitar al equipo editorial de la revista I+.D. por su profesionalismo y desempeño por alcanzar los logros aquí mencionados. Una vez más, sean todos bienvenidos a nuestra revista digital Espacio I+.D. Innovación más desarrollo. Por la conciencia de la necesidad de servir. Muchas gracias. Gracias. Gracias.